¿Cuál es el objetivo de empezar de la mejor manera? Tenemos mucha feza por jugar y esperemos ganarlas. El año pasado, al final, ¿es un año importante lo mismo? Seguro, porque los que venimos de atrás venimos también con la motivación de poder avanzarlos y esto se hace sumamente más grande. Bueno, ya para finalizar, como uno de mis compañeros, ¿ayuda? ¿Unos partidos con Cristal, la U, la taquilla? Sí, eso va a ser sumamente importante para la taquilla, el bienestar económico del club y eso simplemente nosotros dedicarnos a trabajar. Así que eso se verá más adelante.